Música Cuentan las lenguas antiguas Un catorce de octubre nació una ilusión Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre Y para defenderlo le dio a una afición El ejemplo de Sevilla mía Familia roja y blanca del Sánchez Figuar Un corazón que late gritando Sevilla Llevándolo en volandas por siempre a ganas Y es por eso que hoy de importante Sevillista seré hasta la muerte A Irán la presume orgullosa de ver A Sevilla en el Sánchez Figuar Y Sevilla, Sevilla, Sevilla Aquí estamos contigo, Sevilla Compartiendo la gloria en tu escudo Orgullo del fútbol de nuestra ciudad Y dicen que nunca se rinde Y el arte de su fútbol no tiene rival Más de cien años lleva mi equipo luchando Y banderando el nombre de nuestra ciudad El ejemplo de Sevilla mía Familia roja y blanca del Sánchez Figuar Un corazón que late gritando Sevilla Llevándolo en volandas por siempre a ganas Y es por eso que hoy vengo a verte Sevillista seré hasta la muerte Y a Irán la presume orgullosa de ver A Sevilla en el Sánchez Figuar Y Sevilla, Sevilla, Sevilla Aquí estamos contigo, Sevilla Compartiendo la gloria en tu escudo Orgullo del fútbol de nuestra ciudad Y el hermoso que hoy vengo a verte Tu sevillista seré hasta la muerte Y a Irán la besura orgullosa Pero era Sevilla en el Sánchez Figuar Y Sevilla, Sevilla, Sevilla Aquí estamos contigo, Sevilla Compartiendo la gloria en tu escudo Orgullo del fútbol de nuestra ciudad Y Sevilla, Sevilla, Sevilla Ch mãoz мが hermosa Y Sevilla Y Sevilla ¡Suscríbete al canal!